Los moradores de la parte baja de la calle Constitución en San Cristóbal volvieron a reclamar por los constantes derrumbes y el hedor de las aguas negras imperantes en esa zona. Carlos Valdés con la historia. Se recuerda que a finales del año pasado una vivienda colapsó por completo en esa zona producto del derrumbe de la tubería del drenaje pluvial provocado por las excesivas lluvias que afectaron a una gran parte de las zonas vulnerables en esta localidad. Hoy los residentes en esta zona manifestaron que la salud de las personas corre peligro ya que el mal olor y la insalubridad reina en ese citado lugar. Han venido pero no han hecho caso de ninguna índole. Y mire como es que estamos ya asfixiados casi todo el mundo con una epidemia. Que vengan en auxilio de nosotros que lo estamos necesitando que por eso le dimos el voto a él. A las 3 de la mañana yo tengo que levantarme a cerrar la persiana porque no aguanto el mal olor. Porque cuando uno está comiendo uno no siente que está comiendo la comida sino de esa materia fecal. Porque a las 6 de la tarde es un mal olor insoportable. Los quejosos también indicaron que las autoridades municipales y del gobierno han hecho caso omiso al grave problema que amenaza con desaparecer a más de 40 viviendas en esa zona. Y toda la mayoría de la parte de la casa del centro de San Cristóbal se desahogan ahí. Entonces ese es el problema grande. Usted no está viendo casa y cosas ahí pero si usted es la persona allí y ve lo que hay el problema es grande, no es pequeño lo están cogiendo de juego. Entonces cuando la desgracia sea más grande entonces ahí van a venir huyendo. Nosotros no nos explicamos por qué a dos meses de haber ocurrido ese problema aquí a nosotros no se nos ha hecho caso. Ahora mismo usted no ve niños por aquí pero aquí en este sector hay una población de 50 o 60 niños. Otro punto que según los moradores no ha sido resuelto es el que tiene que ver con la construcción y terminación del muro de contención en el río Nigua el cual fue paralizado sin explicar el motivo. Y ese río va a hacer que la constitución desaparezca. ¿Por qué? Porque ya está dentro de la ciudad y ya ustedes pueden observar cómo se han ido todas esas casas derrumbadas. Cada vez que hay una crecida de río todas estas casas tienen que desalojarla porque sus vidas están en peligro y tampoco nadie ha venido en auxilio. O sea, nosotros estamos totalmente olvidados por todo lo que son las autoridades. En esta zona nace la calle Constitución la vía más vieja de la ciudad de San Cristóbal y son sus moradores que hoy claman a las autoridades que vengan en su auxilio. Carlos Valdés CDN